Hola amigos, ¿cómo están? Oye, aquí comienza la saga, la historia, que está volumen 1 para todos ustedes, soy Guillermo Calacalavera, aquí comenzamos. DJ Roca, la calavera, tú sabes, que yo quiero conocerte, dime cómo ser para poder verte, soy de algún lugar donde tú suelas esconderte, dime dónde yo quiero. La historia, volumen 1. La Calavera Dale que tú sabes, dale, 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 dale. El party está caliente, está loca toda la gente Quiero magia rosa que me ponga poderosa La música, el ambiente, dime cómo se siente Sube la temperatura y como el cuerpo goza El party está caliente, está loca toda la gente Quiero magia rosa que me ponga poderosa La calabina Ahí no más Oye, Nina Dame tu tezón, mamá, sopa Ahí no más Epa Estamos uno Uno, dos, tres, aguay ya Uno, dos, tres, aguay ya Uno, dos, tres, aguay ya Una calabina Yo te toco esa tempestad Epa Y 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 ¡Gracias por ver! 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 DJ Roca, la calavera 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuélikalo! ¡Falga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me complace amarte Disfruto acariciarte La historia, la historia Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte sonreír Daría cualquier cosa Por tan primorosa Vas a estar siempre aquí Y entre todas esas cosas Déjame quererte Entrégate a mí No desajaré Contigo yo quiero envejecer La calavera La historia La historia La historia La historia La historia Gracias por ver el video.